Este es un homenaje para todos los cumpleañeros Cumpleaños felices, te deseamos a ti Cumpleaños felices, te deseamos a ti Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajaritos canta, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del diablo se dio Levántate de mañana, mira que te amaneció Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso Que su santo se encuentre dichoso y tranquilo su fiel corazón Las estrellas se visten de gana y la luna se llena de encanto El saber que hoy es día de su santo Dios bendiga este día de placer Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para ofrecerte lo mejor Para brindarte nuestro amor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en un regalo musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Ya no más un recuerdo ha quedado De la infancia que en ti ya pasó Celebremos este día de tu santo Tus amigos, parientes y Dios Celebremos con gusto señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!